El presente diálogo se titula El flaco y el general La calle de los muchachos Se cuenta una escena imaginaria en la que generan Perón y Néstor Kirchner miran desde el cielo lo que sucede en la despedida de Néstor en la Plaza de Mayo En ese momento sucede lo que voy a leer a continuación Si los hago llorar logro el objetivo Caramba Qué lástima que uno tenga que irse así para haber cumplido lo que uno sabía porque yo lo sabía que estaban no necesitaba verlos ni escucharlos Estaban ahí No sé cómo Lo sabía y punto Y Cristina también Ella fue la primera que lo supo y que me lo dijo Y yo la escuché ¿Cómo entonces no iba a escucharla? Ahora Todos se dan cuenta Que lo presentíamos Los jóvenes se iban a volcar a la calle Escuché que decían dolorido mi nombre en esto Y van a estar junto a nosotros Porque era su hora Su proyecto Ahora lo van a escuchar Los tienen ahí abrazados En filas interminables Llorando Gritando Las mismas cosas que yo Cuando tenía la edad de ellos Y caía La misma llovina gris Sobre nosotros Los pueden ver Inclusive los de la Opo Triste y desventurada No saben cómo dibujarla Le buscan un nombre Algo que permita Sostener la hipocresía De sus perjuicios Y sus odios Y no lo encuentra Ni lo van a encontrar Porque no lo entienden No lo quieren entender ¿Y qué otra cosa es la política Sino comprender y realizar? Escuché de pronto Esa voz que me paralizó La escuchaba La soñaba O estaba allí a mi lado La voz familiar Parecía llegar Desde un pasado remoto El 55 El 73 Los logros históricos Estaba detrás mío Ahora mismo Y era él Su mano sobre mi hombro Dándome la bienvenida A un encuentro irrepetible General Apenas Atene a decirle Sorprendido Cuando descubrí Quién era Él no me miró Continuó mirando Hacia el horizonte Con sus ojos De viejo bueno Y nos quedamos Y nos quedamos así Horas Aquí parece No pasar el tiempo Eso es la política Entender Y usted entendió Y muy bien Mijo Comprendió Comprendió Su lugar Y su tiempo Lo que hacía falta Aquello con que contaba Y se lo llevó por delante Y se llevó por delante Los vientos No para salirse No para salirse con la suya Sino para dar al pueblo Lo que necesitaba Y lo que en nombre mío Le quitaron Y le negaron Hice un silencio Yo perdía la noción Del tiempo El general Sintió como Quien aprende Quien aprende Frente a su Maestro Sabía Si intenté decirle Pero él Me interrumpió Déjeme seguir Mijo General El general Mantenía su mirada Fija en el horizonte Usted sabía Porque los vio Los escuchó Porque no se olvidó De cuando era muchacho Por eso sabía Que estaban ahí Cuando su compañera Tuvo el lío Con los del campo Y luego La fiesta popular Del bicentenario Sabía que estaban Aunque los minguñara Como dicen ahora Ahí los tiene Y ese es Y eso es Lo más grande Que uno se puede llevar Es un hombre político Porque estamos En el presente De otros Antes de lo que pudiera Volver a hablar El general Me apretó el hombro Y me invitó A caminar con él Hacia el horizonte Lo hicimos En silencio No sé Durante cuántos kilómetros Estábamos siempre En el mismo sitio En tanto Continuaba Mirando Mi despedida De pronto El general Se detuvo Y me miró De frente Su sonrisa Me hizo recordarlo Cuando hablaba Con el pueblo La boca ancha Y el corazón abierto Tenemos que conversar Varias cosas Saúl me dijo Sin dejar de sorreír Estaba al borde De la sonrisa Franca ¿Saben esto? Le voy a decir algo Y espero que no se ofenda Me dijo Yo no daba Ni dos mangos Por usted Y me ganó la apuesta Vaya buena noticia Para la historia Y el pueblo Esto es Muchachos Primero Muchachos Es una revancha Con la cámpora Porque En el acto Que hicieron ellos En el campo nuestro Hace tres años atrás Me dijeron Cuando íbamos a hacer algo Que representar El presente Yo le dije Muchachos Eso es para ustedes Pero como vi Que no lo hicieron Se los vamos a dar Son doce diálogos Muchachos Son doce meses Son doce diálogos Que va A ser un diálogo Continuo De las semejanzas De lo que hizo Kirchner de Perón Pues Perón Hizo la doctrina Pero en el devenir De la dictadura Y la democracia Fuimos perdiendo Cosas Y fuimos Perdiendo lo más grande Que es el país La bandera azul y blanca Y este hombre Fue al libro Y nos devolvió La cultura Del trabajo Nos devolvió La dignidad Del trabajo Nos devolvió La gana De sonreír De poder mirar A nuestros hijos A los ojos De decirle Yo soy tu papá Y yo te traigo El alimento Y te doy la educación Y esto no se nos puede Ir de entre las manos Y ahora apelo A la militancia Peronista Que no duerme Las 24 horas A la noche Convence a la señora En la cama Después de hacer Lo que tienen que hacer Y de día arrancan A la mañana Al diariero En la esquina En el puesto de trabajo En la batera Muchachos Tenemos que reventar Las urnas Gracias compañeros Gracias.